Música Música Cierre de gala del 2023 por parte de la Liga Galega, da moto de campo con una nueva carrera de resistencia, concretamente en las tres horas de Toén, que ponía el broche de oro a la presente temporada. Una carrera nueva que volvía a marcar récord de inscritos con casi 150, que se repartían en las categorías de 50 centímetros cúbicos, sub-16, sub-50, 70, 90, 105 y más 110. A ellas se unían las de familia y héroes. ¡Vamos, vamos, vamos! Todos ellos llegaban con muchas ganas, aunque siendo conscientes, eso sí, de que la aventura no iba a ser nada fácil. Música ¿Quién te patrocina a ti, que te veo de Fox a tope? ¿Fox? A ver, ¿quién va a ser? ¡Espy! ¡El Pinnestars! Y aquí, el hijo de un cuburilla de Otón. ¿Qué tal te lo pasaste? Bueno, un par de caídas, también casi muy como un fotógrafo, pero en realidad muy bien. Otra de las categorías novedosas era la de héroe, denominada así debido a los valientes que escogían participar en la carrera sin pareja y afrontando las tres horas de resistencia completamente solos como auténticos leones. En esta ocasión, incluso, el médico habitual de las carreras de la liga dejaba el fonendo por un día y se ponía a los mandos de una moto para disputar la carrera dentro de esta misma categoría, lo cual obligaba, asimismo, a la organización a tener, en este caso, a una doctora para realizar las posibles atenciones sanitarias. Con este buen ambiente de gozo y disfrute, era como en todas las carreras el cronómetro el que marcaba las diferencias y así quedaban las clasificaciones. ¡Suscríbete al canal! De esta forma tan espectacular se pone el broche de oro a una temporada 2023 para enmarcar. Ahora, la vista está puesta en todo lo que la liga galega da moto de campo tiene preparado para 2024. Un año 2023, donde ya el Mini Enduro y las Mini Resistencias forman parte de la familia de la liga. Esperamos en el 2024 continuar con más pruebas para que estos jóvenes héroes de las motos sigan disfrutando con nosotros. Esperamos poder darles la satisfacción que nos dan ellos cuando los vemos andar en moto. Esperamos que nos apoye un poco la asunta, ya que la federación se olvida un poquito de esta especialidad. Y nada, prometemos un 2024 lleno de pruebas para ellos, para mayores, para todos los aficionados de Galicia, de España y todos aquellos que quieran disfrutar con nosotros, con la familia de la liga. Chavales, ¿qué queremos para el año que viene? Muchísimas carreras. Más carreras, muchísimas más carreras. Venga, grandes. Correr en la perosa quieren. Empezamos para el año en la perosa, chavales. En febrero, enero, último fin de semana, empezamos de nuevo. En CDRAS también estamos ansiosos porque la Liga Galega da Moto de Campo estrené nueva temporada, pero sobre todo, de lo que tenemos muchas ganas es de seguir contándoos todas las novedades y sorpresas que están por venir para este próximo año, que nos traerán seguramente mucha, pero que mucha moto. ¡Suscríbete al canal!